y si esto que estáis viendo ahí arriba es nieve acabo de traer el tr7 de la sierra lo hemos traído a la nave ya me han traído un grúa y nada pues acabamos de meterlo aquí dentro con ayuda del señor x y un colega suyo y hemos estado echándole un ojo por aquí abajo que bueno no está perfecto no está como el mío pero para como podría estar tampoco está tan mal lo que más sócido superficial tiene es el motor como podéis ver por aquí vale con los colectores así que eso está marrón marrón no es que tenga muy buen aspecto pero oye está entero por lo menos no tiene podrido ni nada la mayoría de todo lo marrón que hay luego le pasas el dedo y es simplemente barro y porquería y nada pues lo que os digo o sea está que habría que darle un lavado de cara pero pero no tiene podridos ni tiene cosas muy graves por debajo aunque si no tiene osito superficial no nos vamos a engañar vale bueno ese es el soporte de la batería pero no está tan mal el escape también está oxidado con una línea entera se soluciona porque de todas formas el escape está 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 para chope vale está partido yo no sé si es que lo intentaron abrir lo que hicieron con él pero está fatal está de hecho creo que aquí se ve o dónde está ahí me contó para aquí detrás era el silencioso trasero no me llega ya la linterna pero el silencioso trasero está reventado madre mía en la curva que hace el escape esté por ahí aquí más oxidito pero lo importante es que no tiene podrido vamos realmente tiene curro pero bueno ahora vamos a ver si lo conseguimos arrancar ya de una vez que tenemos aquí auto arranque y un cacharro que es con una batería para arrancarlo pero bueno la verdad que para lo que podría haber aquí ya me puedo dar con un canto de los dientes de todas formas como dije en el anterior vídeo que ya estará subido vale porque cuando estoy grabando esto todavía ni lo he editado hay un chico interesado que vendría de barcelona por él y lo que os dije se dedica a restaurar coches y demás y si es para alguien que lo va a despiezar o cualquier cosa así pues obviamente no lo vendo para eso me lo creo yo y lo dejo para más adelante o voy haciéndole cosas poco a poco pero bueno si es para alguien que lo quiere para restaurarlo y yo al final consigo solucionar todo lo de los papeles para poder volver a ponerlo en circulación pues fenomenal porque me daría penita despiezar esto la verdad y nada vamos a bajarlo y a ver si conseguimos arrancarlo bueno como veis Henry digo ahí va se me ha escapado el señor x tiene aquí de todo y tiene aquí un cacharrito para intentar darle vidilla otra vez tiene también auto arranque por ahí o sea que tiene de todo aquí y bueno pues voy a meterme dentro a ver si con esto a tope ya tiene más vida el motor este le va a dar con el auto arranque y probaremos a ver si arranca si no arranca pues a comprobar bujías y que llegue combustible y a ver si quito el tronco ese del techo también lo que más me gusta es la nieve que se ha quedado aquí rollo no me quiero ir veamos si esta vez arranca vale 3 2 1 eso se abre se abre el carburador si el starter este le estoy dando no abre ni cierra nada tío como tenga la bomba mal apaga y vamos o las luces de las puertas van están o si también o es que guapo sí señor pues no ha habido manera pero subiendo el coche y quitando el manguito de detrás de donde va al depósito hemos visto que nos sale gasolina directamente o sea por el depósito no sale gaso más que por el depósito del depósito vale ahora mismo no vais a ver nada me voy a alumbrar con el móvil vale mi móvil se le ha roto el flash y no quiere alumbrar así que no no puedo alumbrar pero básicamente el manguito que sale en el depósito lo hemos quitado y es que ni siquiera sale gaso por ahí así que vale aquí será que hay una carraca al señor aquí así que voy a ir a por más gasofa a ver si echándole un poquito más ya que el depósito acaba así digamos no en curva y por donde sale la gasolina está aquí arriba es decir hay un trocito donde se puede quedar la gasofa sin salir vamos a ver si llenando un poco más ya conseguimos que salga y que llegue hasta el motor pero vamos que le voy a echar cinco litros y si con eso no arranca se va a quedar así ya pero bueno porque como os dije la nave me pilla un poquito lejos de casa y no es plan pero vamos que parece ser que es simplemente eso y poniendo bien todo que lleve combustible el motor suena muy bien gira perfecto y no tiene pinta de que no arranque así que nada vamos a por gasofa bueno pues esto sí que son los últimos cinco euros que me gasto en este coche si se lo lleva el chico este así que nada vamos a ver pues parece que no hay manera el depósito está obstruido y la salida que tiene hacia el único manquito que va que porque sale la gasolina para ir al motor pues tiene la salida obstruida o sea tiene que tener el depósito porquería para aburrir porque hemos intentado desatrancarlo con un destornillador y de todo y nada sigue sin salir la gasolina así que vete a saber lo que tiene ese depósito ahí dentro pero bueno vamos a hacer ya el último recurso que es echar gasolina directamente por uno de los manguitos que va que va a los carburadores y tal y nada pues eso va a ver si echando un poquito de gasof ahí en el manguito va directamente al motor podemos ver por lo menos se arranca y ya está eso va a ser lo último porque son ya las 10 y pico de un viernes y me apetece cenar y mañana y harama y descansar un poquito pero bueno descansar es de cobardes no así que vamos a ver qué hacemos está aquí el señor x conmigo por cierto ya está aportando y a ver si conseguimos entre los dos hacer algo bueno el señor x está solapando manguitos mientras que yo estoy viendo caer goteras del techo del coche y pues así así andamos chavales y una insignia de triunf original impresionante está ya hasta cuarteada por el sol bueno el señor x ha conseguido meter gasolina de la que quedaba en la garrafa en un manguito que va directamente a los carburadores así que vamos a poner las pinzas y ya sí que sí esta es la última oportunidad porque pasa yo compro de ponerme ahora a comprobar si la bujía se hacen chispa o lo que sea no chupa la gasolina pues nada chavales no ha habido suerte no chupa la gasolina va a ver habría que limpiarle toda la admisión y bueno pues me da a mí que poquito más me pondría a limpiar la admisión y ver si arranca de nuevo pues no lo sé depende del tiempo que tenga porque seguramente dentro de poquito entre otro proyecto y como os he dicho esto lo más probable es que venga un chico de barcelona por él a intentar volver a darle vida lo que la verdad me alegra bastante porque ya que yo estoy con el otro si sólo hubiese tenido este triunfo y no el otro seguramente sí que me habría puesto con este pero como estoy con los otros proyectos antes que dejar este aquí parado para luego ponerme con él cuando termine los otros prefiero que se ponga ya otra persona con ello y nada pues eso si me da tiempo antes de que venga el chico intentaré volver a arrancarlo y si no pues se lo llevará a silla directamente pero bueno es lo que hay el coche parece ser que lleva más tiempo parado del que nos dijeron porque no me creo que esto lleve dos años parado después de todo lo que hemos estado viendo imposible que se haya parado funcionando hace dos años nada más o eso se ha parado en un campo vete tú a saber pero tampoco parece porque no tiene tampoco signos de que haya estado en un campo ahí metido con la maleza así que en un solar o lo que sea así que no lo sé no lo sé chavales pero parece ser que de momento eso es lo que hay pero bueno el motor gira y el coche está bastante entero así que nada si al final por lo que sea todo saliese mal y el chico no se lo llevase intentaría pues eso lo dejaría aplazado para más adelante pero bueno tema papeleo ya en contra administrador si todo va bien esta semana que viene ahora estamos ya viernes ya por la noche voy a ir a que me firme el antiguo administrador de la empresa a la que está el nombre del coche a que me firme los papeles y ya que me dejo una fotocopia su dni y con eso ya pues a partir de eso tirando otras cosas ya podría ponerlo a mi nombre o en este caso a nombre de este chico y volver a ponerlo en circulación no así que una vez que termine todo ya haré un vídeo explicando el proceso de cómo lo hicimos para volver a poner en circulación esto esperemos que todo salga bien pero han ido saliendo bastante bien las cosas estas y todo apunta a que sí que esto va a poder volver a estar en circulación con su matrícula normal la que tiene ya el coche así que eso me alegra mucho saberlo y nada falta también de saber tema de impuestos de circulación a ver si nos tocaría pagar todos los impuestos de circulación que han estado sin pagar que no sabemos cuántos son porque en el ayuntamiento del municipio donde estaba este coche no me quieren decir cuánto es por protección de datos y tal les he enseñado mi dni y demás pero no me lo quieren decir sin un contrato de compraventa y como todavía no tengo pues no he podido saberlo y eso ver cuántos están sin pagar luego ver si nos hacen pagar todos o si nos hacen pagar solamente el último y eso es todo chicos eso es no hay días que salen las cosas bien y otros salen mejor pero bueno es lo que hay y bueno pues lo que me comentan el señor x es que la bomba de gasolina de este coche va por vacío y bueno pues como podéis ver aquí tiene todos los mangos acabo de quedar con uno en la mano tiene todos los manguitos rotos o partidos o rajados o desenchufados o hecho es un asco básicamente así que eso es lo que hay el que quiera ponerlo en marcha si al final no me lo quedo yo le va a tocar poner manguitos nuevos hacer una limpieza y tal así que eso es lo que os digo luego me diréis algunos que porque no me lo quedo de para que lo compro sino pues por lo que os digo porque si puede restaurarlo alguien antes que yo pues ya está y nos ponemos con otro proyecto ya que tengo otro tr7 que hay que seguir con él pero por lo menos si si todo sale bien y alguien lo restaura pues no lo haré yo pero me quedaré con la cosa de que he conseguido salvarlo de alguna manera no pero bueno eso es lo que hay por lo menos no ha acabado para piezas que sinceramente era lo que por lo que más apostaba yo de que no se iba a poder hacer nada con el coche y yo lo iba a despiezar y vender el chasis simplemente o prepararlo para circuito o cualquier cosa así pero tampoco creo porque preparar esto para circuito es un coche raro y se puede pero las piezas que tienes que meter te van a costar muchísimo más que para un 36 por ejemplo entonces nanay pero bueno chicos eso es lo que os quería comentar así que era chavales ya sabéis manita arriba si os ha molado cualquier cosita que me queráis decir ya sabéis lo que lo que tenéis que hacer sección de comentarios o mensaje directo por instagram si hay alguno que está interesado en el coche me lo podéis poner por instagram y si por cualquier cosa el chico este me fallase pues si es con la intención de restaurarlo podríamos llegar a un acuerdo y nada pues eso chicos si vosotros queréis nos vemos en próximos vídeos hasta luego